Esta camiseta la vamos a fotografiar por Claudio Borghi, para la gente de Molina. Quédate cámara con mucho cariño, con las imágenes, porque este es el Estadio Monumental, donde se jugará el partido el marzo o el 11 de septiembre. Y usted, si no puede venir acá, nosotros le llamamos al Estadio Monumental para allá, a Molina, en pantalla gigante, con esta camiseta. Gracias. ¿Cuál es su evaluación de estas prácticas de fútbol? La de los jueves, su cerca ya ha estado muy buena. ¿Cómo la abrúes y ya básicamente define el equipo con la presión de Irla, como lo ha visto a él también? Las dos prácticas tuvieron muy buenas. Quizás mejor la de jueves que la de hoy. Mucho, bastante clásica, porque también hubo trabajo físico que... es por el mando de jugadores, pero hoy se sirve a un tiempo de 45. Niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro.